Volvemos aquí a Buenos Aires y tenemos que ir a Florencia Rodríguez. Felicitas a propósito de la indagatoria al atacante, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hasta el último, lo que sabemos, estaba la indagatoria de la jueza y el fiscal con el atacante. Florencia Rodríguez, todo tuyo. Florencia Rodríguez, todo tuyo. Haber intentado disparar contra la vicepresidenta de la nación. Recordemos que esta persona, este hombre, está aquí que se lo ha trasladado a esta dependencia por su seguridad, por una cuestión de seguridad. Y en este momento no ha trascendido más que su abogado defensor se encuentra en el interior. También recordamos como dato que este traslado comenzó cerca de la una de la mañana, que ha habido, por supuesto, muchísima expectativa por lo que iba a suceder, si va a declarar, si no, en este momento no podemos saber si esto está sucediendo o se va a negar a declarar. Hay muchísima incertidumbre en este lugar. Estamos trabajando todos los medios de comunicación, una intensa guardia periodística en este lugar, donde al momento no hay movimientos. Estamos a la espera de cualquier noticia que venga así desde el interior de esta dependencia. Y continuamos trabajando, informando minuto a minuto, todo lo que tiene que ver con el ataque a la vicepresidenta de la nación y todo lo que tiene que ver también con la causa judicial, que por supuesto está en curso luego de haber identificado a la persona que intentó asesinar a Cristina Fernández. Bueno, muy bien. Gracias, Florencia. La expectativa, entonces, por lo que ocurra allí.